Marcelo Tinelli Contestó a la calificación que vos pusiste un 6 ¿Podemos verlo, Alegrito? Ahí está Vamos, Mati, igual en lo que se vio por tele quedó un poquito menos que 6 Te quiero, ja, ja, ja Directamente ¿Qué quiso decir? Y como contestándole, no sé, dice que no Incluso dijo menos 6 Como que le regalé nota, ¿no? Como que le regalaste nota Ustedes, es más, cuando lo dije, ustedes pensaron que ¿Ibas a decir más? No, para mí yo no sabíamos que no te ibas a dar más Fue un 6 No, yo no A ver, me pasó mucho de leer Yo leo Twitter no tanto porque ¿Vieron cómo es el Twitter, no? Sí Pero me pasó mucho que la gente le pegaba, ¿viste? Y le digo, pará, a ver, imaginate Primera vez que, bueno, ustedes Lo bueno es que acá estamos como un equipo No, acá es que todos pares Imaginá si te tocaban estos dos en la pista No me encanta No me encanta Se mueren Me hace como Gabo, como Natalia Hueva No me hace Directamente dice menos No, pero a ver Primera vez que haces algo, ¿no? Sí Manejar Sí Sí Tenés un ensayo de dos horas para manejar Y después tenés que rendir Los conos El que nunca manejó No, complicado Claro Él, con cámaras adelante Con mucha gente diciendo A ver A ver qué hace este flaco Siempre lo queremos mover Bueno, pero te contestó con buena onda Mirá, ponelo de nuevo Vamos, Matina Dice Marcelo Vamos, te tira buena onda Igual en lo que se viva por tele Le quedó un poco menos que seis Te quiero Ja, ja, ja pone Marcelo Que la verdad Reba Matías Hoy la causa ya prescribió Fue más difícil Ya prescribió Cuando no eran pareja Bueno, en el primer bailando que hicimos juntos Cada uno tenía una pareja separada Supuestamente, claro Fue más difícil Cuando no Y empezaron a conocerse Para ser políticamente correctos O después de parejas Que había peleas Más de pareja Y no tanto de compañeros A ver Es una muy buena pregunta la tuya Gracias, Matías La visan al chato Bien, Pablo Bien, Pablo Bien, Pablo Bien, Pablo Felicitamos A ver Queremos saber Saber, saber Te digo una cosa Perdón por mi respuesta Pero fue más o menos siempre lo mismo O sea, difícil siempre Te estás metiendo en una boca de lobo A ver, fue siempre bueno Mi laburo como coach es Un rato se juega Para no decir Se jode en televisión Y después se ensaya Pero vos veí Fuiste un poco testigo De cuando comenzaron a enamorarse Digamos Para mí Lo percibías Es como Jimena y Mauro Por ejemplo, ahora Tienen mucha química Y ¡Oh! Chicos, lo comieron Amarrate los pantalones Yo sabía cómo va a estar Yo no quiero ir para estar Me mata ¿Qué hace acordar a Fede y Laurita En los comienzos? Re ¡Ay! Bananón, bananón, bananón Esto termina Te digo como termina Paula Es como un desbravo Pero a Mauro lo veo muy bien A Mauro con su pareja Lo veo muy bien Sí, pero lo está Sí, sí Pero ser la mujer En este momento El banana Es lo peor que te puede pasar En la vida Pero él habla de su mujer Como hermosamente No, a Mati Me gusta buena Mati Me gusta a Mati También También Bueno Después te quiero preguntar De Laurita Jurado ¿Cómo vas a tomar las devoluciones? Si pensás que Laurita Te va a poner más nota Por ser vos Después vamos a meternos En esas cosas escabrosas Que nos gustan a nosotros Pero ahora tenemos un ensayo Para...